Una victoria clara de Vélez. En el primer tiempo no se había notado tanto, era más parejo, aunque Vélez mostraba un fútbol más determinante con los buenos movimientos de Prato, que tuvo una precisión en los pases, 32 pases correctos dio, cada vez que tuvo la pelota frente al arquero Rodríguez marcó goles. Dos goles de él, Romero y Leonardo Rolón. Redondearon una victoria que pone. Independiente no se recuperó, futbolísticamente del partido que jugó con Estudiantes y que Estudiantes le ganó en la plata. Y la gente se fue enojada. Vélez, sólido y claro, con la figura de Prato, ganó 4 a 0 y Vélez, el equipo de José Flores, es el único puntero del campeonato.